Sinfonía por el Perú El sistema de orquestas juveniles e infantiles que busca desarrollar artística y personalmente a nuestros niños y jóvenes de bajos recursos a través de la música. Nuestro objetivo es sombrar el país de orquestas, de niños y jóvenes, especialmente la zona más vulnerable de la población, que romper así con el círculo de pobreza, alejándolos de los peligros a los que están expuestos. El sistema en el Perú contará con núcleos en todo el país. Estos núcleos o centros de enseñanza musical son auspiciados por la empresa privada y por instituciones gubernamentales y no gubernamentales comprometidas con el desarrollo del Perú. Amén. 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 el Día de Lima, y presentamos los logros del proyecto de transformación social a través de la música Sinfonía por el Perú, el sistema de orquestas juveniles e infantiles del Perú. Hace sólo ocho meses iniciamos la tarea de darles a nuestros niños y jóvenes, especialmente los más pobres, una esperanza, un mañana, darles valores que los harán mejores seres humanos. Ya hemos podido escuchar a la Orquesta Juvenil de Sinfonía por el Perú, que está conformada por jóvenes músicos de Lima y de provincias, muchos de ellos estudiantes y egresados del Conservatorio Nacional de Música, así como de otras escuelas del interior del país. Ellos han trabajado mucho bajo la patuta del maestro Spatzaco Lavalle y con el apoyo valioso de sus instructores. Esto que esta servirá como ejemplo e inspiración para los niños que se formen en los núcleos de todo el país, y así podamos entonar juntos una Sinfonía por el Perú. Muchas gracias. El núcleo se encuentra funcionando desde abril de 2011 y cuenta con 63 niños y niñas que participan de la orquesta y el coro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!